¡Macrony! 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 ¿No te variaste? Sí, pues bueno, ya. Me pide la coquina. Por la peleta. ¿No? ¡Vuelve! 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 ¡Casi! ¡Mira el gordo! ¡Vuelve! 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 ... que desgraciado más grande ¡Oh, oh! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Bueno yo no vienes a funcionar, yo estaba hablando ¡Dale, dale, dale! ¡Le sacaron la diuca ese, wey! ¡Casi! ¡Casi! ¡Fue, fue! ¡Dale, levántala! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Vamos! 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 ¡Ladeniza le a Petrona, vamos todo aquí! ¡Ladeniza ya! ¡Pre intrigá! ¡Vamos, cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fue así! ¡Síguelo, síguelo! ¡Fue así! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! La gensila ya la está viendo. Ya está en la rifa en la rifa. ¡Cacha! Dos minutos y medio de pura posición. De la pasada no muero, te la apalenzaron. ¡Dale! 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 ¡Dale, délalo, délalo, adelo! ¡Uy! 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 ¡Estoy seguro de que ella tiene controlanza. ¡Esseponcha! ¡Trae! 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 ¡Bien! ¡Uno! ¡Sin conversión! ¡Sin conversión! ¡Se necesitan los chiquillos! ¡Sin conversión! ¡Sin conversión! ...seguro que consigues traer los sacos, pero hay cualquiera que nos gusta más. Pero de juego en los colores apenas si tenemos el cine. ¡Bien! 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 ¿Estás a White Cooper? ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Me llamo. Perdón mi amigo. ¿Tocas después de este? Sí. Abra esto, es uno por medio... Contra U.C. ¡Era el cerdo! Para arbitraje. Con cerdo de mil y cinco minutos. Dale, dale. Le voy a decir a Pancho. Le voy a decir a Pancho. Listo. Listo lo va. Le voy a decir a Pancho. No somos tres, ¿no? Ahí estamos. Ahí estamos. Qué buen line. Gordo, se ha metido el gordo. Al piso le pescaron. Excelente pescada. ¿Por qué no hay dos partidos de rugby? Buena Coliseon. Contra Rack. Contra Rack. Medio de cabecita, pero bueno. Hay una camioneta. No hay que salir, la van a pasar. Allá. No sé cómo pueden avisar. Hay una camioneta que está al lado, transarqueado por el lado de allá. ¿Blanca? Parece. Está a punto de coparla. El transarqueado está frenado. El de Cuatón. ¿Se da el Cuatón Danilo? 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 Creo que podría irnos con los zapatos. Creo que podría irnos con los zapatos. ¡Uy! Todo bravo, viejo. Es el tiempo. Ahora sí. ¿Sí? El villano es un besito. Es un besito. Aca el besito. Aca el besito. Aca, el becito. Aca. Aca. Cancho. ¿Puede ahora que te veo loco ? La traiga de la puta. ¿Aca? Aca. ¿Aca, aca? Es eso. Este vale ajuste. ¿Quién es el otro? Santa María. ¡Vai Uni. ¡Que es coñerazo de raza, raza! ¡Gracias! ¡Jajajaja! ¡Cuál es la balea efectiva! ¡Una balea efectiva ahí! ¡Eee! ¡Fuera que viene! ¡Oh! ¡Lo maletearon! ¡No pe! ¡Gueon! ¡Yo creo que tengo una balea! ¡Joder! ¡Dios que se ha hecho! ¡Pate, tengo una moneda, una moneda! ¡Ya bueno! ¡Acá! ¡Cache! ¡Dale! ¡Cache! ¡Meta! ¡Meta! ¡Cache! ¡Cache! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Está metido! ¡No! ¡Vamos! 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 Jalujero. Jalujero. ¡Vamos! ¡Mesas! Cambio mesa. ¡Raudio! 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 ¿Dónde está la mesa? ¿Ya se empezaron ustedes, no es cierto? Dale, 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 pase Acá está quedado un señor Se ve la falta de respeto Salió el 3 y entró el 23 ¡Raudio! 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 ¿Dónde está?! ¡Raudio! 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 Aquí estuve jugando ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Vegitaniano no puede ser un radioquista? Vamos a hacer este aquí Podemos ir a jugar acá y las 8 horas pasadas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!